Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer un sombrero de Monkey D. Luffy, sombrero de paja de Mugiwara no Luffy. Para hacerlo de este tamaño vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada de 15 x 15 cm que vamos a cortar por la mitad y una tira de papel de medio centímetro por 20 de largo, ¿vale? Vamos a hacer la misma figura en las dos partes. Origami de One Piece. Vamos a doblar por la mitad, así. Y ahora con la parte cerrada doblamos por la mitad, así. Ahora vamos a llevar este lado y este hacia esta línea central. Muy bien. Ahora vamos a separar una hoja y vamos a doblar así por la mitad. Muy bien y dejamos caer. Muy bien. Damos la vuelta y hacemos lo mismo en este lado. Por esta línea doblamos. Muy bien. Pasamos una hoja para acá, le damos la vuelta y pasamos una hoja para acá. Ahora vamos a llevar los cuatro lados hacia esta línea central. Así. Así. Y ahora por este lado también. Eres fan del anime de One Piece o el manga. Esta es mi serie anime favorita. Vamos a llevar ahora este lado hacia esta línea de aquí. Así. Y marcamos muy bien la doblez aquí dentro. Hacemos lo mismo en este lado. Fíjate. Y ahora dejamos caer aquí encima. Muy bien. Y doblamos. Así. Hacemos lo mismo en este lado. Y aprovecha y suscríbete. Suscríbete. Y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Hago todo tipo de manualidades con papel. Subo vídeos cada semana. Y ponme en un comentario. ¿Cuál es tu anime favorito? Dímelo en un comentario. Una vez que lo tenemos así. Tiramos de aquí. Y. Aguacamos. Muy bien. Vamos a hacer otro exactamente igual con este papel. Bien. Cuando tenemos ya dos partes hechas lo que hacemos es juntarlas. Metemos una dentro de la otra. Así. Quizás os haya salido una un poco más grande que la otra pues metéis la pequeña dentro de la grande y ya está. ¿Vale? Así. Muy bien. Ahora vamos a ir metiendo. Este triangulito dentro de el siguiente. Así. Ahora lo metéis lo máximo posible. Tiene que llegar hasta esta línea de aquí. ¿Vale? Si veis que se dificulta abríis así. Y lo metéis. Siguiente. Siguiente. Vamos a ir metiendo dentro de él. 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 Muy bien, una vez que están todos, lo aplastamos, lo ponemos así bien, y vamos a ponerle la cinta roja, cogemos un poquito de cinta doble cara, cinta adhesiva doble cara, para enrollar esto o le echamos pegamento a esto y lo pegamos. Cojo la cinta y cojo el sombrero y voy pegando la cinta por aquí, y así es más fácil y se queda mucho mejor. Para hacerlo tamaño para que te lo puedas poner, el papel que tienes que usar es de al menos 30 por 30 centímetros, pero voy probando. Yo me haré uno, y cuando lo hagas te voy a comprar el papel, cuando lo hagas os lo enseñaré. Dime en un comentario cuál es tu personaje del anime One Piece favorito. El mío es Luffy y luego Zorro. Bien, ya tenemos hecho nuestro sombrero de papel origami de Mugiwara no Luffy. Espero que te haya encantado este origami de One Piece. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte, que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos solo tienes que visitarme.